Bueno, recién hablábamos del tema de los estudiantes y se viene el picnic de la primavera que ya sabemos la cantidad de chicos que lleva sobre todo a la zona de Palermo a ver cómo se va a desarrollar el operativo de control. Bueno, siempre estamos presentes con el SAME, con la presencia de la Policía Metropolitana con la Agencia de Control Gubernamental para que los chicos puedan disfrutar su día de la mejor manera posible pero además vamos a estar en el Rosedal con bandas de rock joven tocando durante todo el día para los chicos que se quieran acercar siempre generamos un espacio de diversión sin alcohol así que bueno, es un día para enamorarse, un día para pasarla bien como vemos en las imágenes y un día para disfrutar ojalá que les toque un lindo día de sol a los chicos. Muchas gracias Marius. Gracias a ustedes. Seguimos.